Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Héctor Leonel Ayala Alvarenga, ex ministro de Gobernación, Justicia y Decentralización, ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público por su presunta participación en una estafa millonaria relacionada con la compra de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos. Estas acciones surgen tras la denuncia realizada por la unidad investigativa. Se han revelado irregularidades en la compra de dichos camiones, valorados en más de 80 millones de lempiras, lo que desactó una serie de acciones por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Además, se inició una investigación exhaustiva que incluyó el secuestro de documentos interrogatorios a funcionarios de los bomberos, evaluaciones económicas y una revisión detallada de la compra. El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal en contra de Héctor Leonel Ayala Alvarenga, ex ministro de la Secretaría de Gobernación de Honduras, por la supuesta compra fraudulenta de camiones para el Cuerpo de Bomberos. Ayala Alvarenga fungió como secretario del Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Decentralización entre 2016 y 2022. Durante la administración del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. El caso también involucra a sus asesores Wilfredo Serrato Santos y Héctor Martín Serrato Velásquez, quienes enfrentan cargo de complicidad en la estafa. El ministro de Seguridad Gustavo Sánchez confirmó que Wilfredo Serrato y Kering Maldonado ya habían sido capturados la mañana de este martes. Las investigaciones revelan que Ayala Alvarenga y su equipo habían presionado para realizar una compra directa, a pesar de que la empresa no estaba registrada legalmente en el país. Según las acusaciones, Ayala y sus asesores forzaron la operación amenazando con despidos en el cuerpo de bomberos y gestionando transferencias desde las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula para financiar dicha compra, a pesar de la falta de fondos suficientes. La Fiscalía acusa al exfuncionario por el delito de estafa a título de autor. Además, lo señala por orquestar una defraudación al Estado de Honduras a través de la compra de siete camiones para el cuerpo de bomberos, cuyo costo asciende a más de 81 millones de lempiras. En el mismo caso, también se acusa de complicidad en el delito de estafa a Wilfredo Serrato Santos y Héctor Martín Serrato Velásquez, quienes fueron asesores de Héctor Ayala Alvarenga. Asimismo, se presentó requerimiento contra Kerry Francisco Maldonado Aguilar, supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí Bissab Security, quien enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documentos falsos. Según las investigaciones de las autoridades, Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra a una empresa que no estaba registrada legalmente en el país. El juicio en materia de privación de dominio contra siete cuentas bancarias del exsecretario de la Presidencia, Evald Díaz, se desarrollará entre mañana miércoles 14 y viernes 16 de agosto. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, presentará medios de pruebas documentales y periciales contra el exfuncionario, contra quien existe un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos y que se encuentra fuera del país. Las cuentas bancarias del exministro Evald Díaz han sido congeladas por un monto, escuche de cuánto, de 50 millones de lempiras. Y ahí está observando en este momento usted el comunicado que hoy el Ministerio Público ha sacado respecto a este tema y que en su parte toral señala las siete cuentas bancarias que el Ministerio Público pretende privar del dominio de forma definitiva manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51 millones de lempiras. Y recordar que el pasado 30 de julio el propio fiscal general, el abogado Jelcelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal contra Evald Díaz, Lupián y 14 personas más por el megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10.000 familias hondureñas que fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno anterior. El Ministerio busca que se dicte una sentencia de comiso definitivo y se ordene la adjudicación a favor del Estado a través de la oficina administradora de bienes incautados o AVI. Las siete cuentas bancarias en cuestión manejaron en su momento un monto aproximado de 51 millones de lempiras. En el caso por lavado de activos, el pasado 30 de julio el propio fiscal general, abogado Jelcelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz y 14 personas más por el megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10.000 familias hondureñas que fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández. El Ministerio Público participará en un juicio de privación de dominio relacionado con siete cuentas bancarias vinculadas a Evald Yair Díaz Lupián, exsecretario de Estado en el despacho de la Presidencia. El juicio se llevará a cabo entre el miércoles 14 y el viernes 16 de agosto. Los fiscales presentarán pruebas documentales y periciales para respaldar la solicitud del Ministerio Público de que se emita una sentencia que confisque de manera definitiva estos activos a favor del Estado de Honduras. El fundamento legal para esta solicitud se basa en la Ley sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, específicamente en el artículo 11 y sus causales 1, 2 y 8. Esta ley permite la privación del dominio cuando no se puede justificar la procedencia económica legal de los bienes, cuando hay un aumento patrimonial injustificado o cuando la persona afectada no logra demostrar que los bienes tienen un origen ilícito. La acción se apoyará en el párrafo quinto del artículo 65 de la misma ley que estipula el comiso de todos los derechos relacionados con los bienes y la adjudicación al Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI. Las siete cuentas bancarias en cuestión manejaron un monto cercano a 51.5 millones de lempiras. Este proceso se suma a las acciones legales iniciadas el 30 de julio cuando el fiscal general Joel Zelaya Álvarez presentó un requerimiento fiscal contra Díaz Lupián y otras 14 personas por un megafraude relacionado con un proyecto habitacional destinado a beneficiar a más de 10.000 familias hondureñas. El Ministerio Público de Honduras presentó una acusación contra el exministro hondureño de la presidencia Eval Díaz, quien vive actualmente en Nicaragua y otras 14 personas por delitos de corrupción asociados a un proyecto de viviendas para más de 10.000 familias. La acusación fue presentada en representación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal. Una, según la denuncia, el acusado incurrió en delitos como asociación para delitir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros. El fiscal señaló que contra los acusados se ha solicitado que se giren las respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y que se decrete la inmediata alerta migratoria. En el caso del exministro de la presidencia, este reside en Nicaragua desde que culminó el mandato de la administración Hernández. Es preciso mencionar que el gobierno nicaragüense otorgó la nacionalidad al exfuncionario, por lo que muchos se preguntan si este podrá ser extraditado a Honduras desde Nicaragua. En este sentido, el abogado José Antonio Martínez especificó que hay varios mecanismos legales para extraditar a Evaldías y que responda ante la justicia hondureña. Existen dos tratados, al menos de mano a boca, dos tratados internacionales en los que Honduras y que también es parte de Nicaragua, explicó el profesional del derecho. Asimismo, el togado aseguró que sí es viable que Díaz Lupián comparezca ante la justicia nacional por los delitos que le imputan. Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.